¿De qué trata esta ponencia? Les voy a hablar de la evolución de la cobija durante el siglo XX para observar los cambios de uso y producción y comercialización en la región en San Luis Potosí desde la perspectiva de una pieza que se denomina cobija porque se encuentra entre una frazada que abraza el cuerpo y cobertor que lo cubre por eso esta pieza se encuentra entre un elemento utilitario y en una indumentaria como el gabán, el zarape y el poncho Los antecedentes, vamos a ir hablando en esta parte En algún momento también se mencionará el gabán porque como la cobija y el gabán son los dos piezas que se elaboran en los talleres domésticos en la brajería de la región de San Luis Potosí y en esta reflexión también está presente, pues desde luego ya lo comentábamos ahorita esta parte de mi familia que está involucrada con toda esta parte de producción de los textiles ¿Por qué hablar entonces de la cobija de San Luis Potosí? Pues la evolución de la cobija en San Luis Potosí y sus características ayuda a comprender de manera amplia los cambios en el gabán y en el zarape y del jorongo es decir, en la amplia comprensión del espacio y tiempo de piezas que comparten entre sí estas cualidades La cobija que es una cubierta que resguarda desde esta amplia perspectiva puede llegar a ser indumentaria según se porte, su dimensión, su grueso, su peso y por lo tanto decoración no es para embrocar como en el caso del gabán pero sí envuelve, esa es una de las cualidades ¿Cuáles podrían ser las particularidades de la cobija en San Luis Potosí? Pues la pieza principal al centro es la boca o diamante esas son como las características de estructura de diseño aunque ya no embrocado, en el caso de la cobija no tenemos la abertura al centro en sus orillas, arriba y abajo, se agrupa un conjunto de listados en sombra Esta inclusión también de la cenefa, como lo verán en la imagen del lado derecho después del listado tenemos estas cenefas que es sencilla y lineal con dibujos en la horizontalidad y lo más particular es el enmarcado del diamante entre las orillas y listados que dispone las figuras articuladas de manera vertical están en los laterales de estas piezas que ustedes están viendo en las imágenes Para comprender estas particularidades elaboramos algunas preguntas que nos sirvan de guía hablaremos entonces sobre las personas que lo tejen hablaremos de la técnica, hablaremos de los materiales y los procesos sobre las personas que lo usan hablaremos de las necesidades y las funciones que cubren estas prendas sobre las personas que los distribuyen hablaremos sobre el mercado y los valores de compra que están inmersos para finalmente comprender el porqué la cobija es como es y cuáles han sido sus principales cambios iniciaremos entonces trabajando su origen común en 1591 400 familias tlaxcaltecas viajan con los conquistadores a la gran chichimeca para la conquista y pacificación el barrio de San Esteban de la nueva Tlaxcala en Saltillo nos dan muestra de esto podríamos observar también el caso de la coincidencia que ocurre en San Luis Potosí donde uno de sus siete barrios originarios es el barrio de Tlaxcala ubicado a la orilla del río Santiago, el lugar donde se lava la lana y el lugar donde se ubicaron los principales talleres de obrajería doméstica para la labor del tejido y la lana de algodón en telar colonial ¿existe una región común? nos preguntamos sería limitado hablar de un solo lugar en todo caso San Luis Potosí es espacio de tránsito, lugar de aprovisionamiento para pasar del Bajío o del sur al norte desde muy temprana época uno de los caminos más importantes es el de tierra adentro pasa por San Luis Potosí y es también ruta de todas las provisiones para los poblados mineros del norte una de esas provisiones es la indumentaria este mapa nos muestra una zona donde podríamos ver donde se procesa la lana en el periodo colonial que es Puebla, Texcoco, Querétaro, San Miguel de Allende y Tlaxcala que producen para el consumo de las grandes ciudades también hay que observar donde se creían las ovejas esto es en el norte de México, en la zona del altiplano las grandes haciendas de mediados del siglo XIX muestran vestigios de espacios para el lavado de lana, hilado y tejido la producción de estas haciendas provee a las ciudades mineras del norte como es el caso de San Luis Potosí que se encuentra en medio que es esta bisagra entre la circulación de material y tejido e intercambio incluso entre ambos vemos ahí en este mapa que estamos viendo en la imagen la zona del Valle de San Francisco donde están haciendas importantes de mediados del siglo XIX y traza estas líneas importantes también de una ruta de peregrinación hacia lo que es Lagos de Moreno y como hacia la parte de Jalisco el tejido también transita hacia la zona donde estamos hablando de esta zona en San Luis Potosí entonces este camino de provisiones hace el cruce de muchos elementos interesantes que van a ser la influencia después en el trabajo del tejido en el caso de San Luis Potosí aquí estamos ubicando en este mapa los lugares de tejido hacia el Valle de San Luis Potosí están otras zonas de gran tradición y conocimiento de la técnica de tejido que ya había identificado la doctora Ruth Lechuga en sus viajes entre los años 60 Teocaltiche, Ojuelos, Jalpa, Guadalupe, Villa García, Coroneo, San Miguel de Allende San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Peña de Bernal se trata de las localidades que elaboran los productos de autoconsumo y que van moviéndose en su saber hacia la zona donde se encuentra el trabajo ahorita que veía la exposición de Poncho Gabán y Jorongo hay una pieza también interesante de Jocotepec de Jalisco que refuerza esto que habíamos sabido por la maestra Ruth Lechuga a la hora que vi la cobija es interesante que la pasen a ver en la exposición nos dice muchos elementos de los que estoy platicando de este tránsito del tejido en los telares coloniales del siglo XIX en esta zona les hablaré entonces ahora del origen de mi familia que es parte de esta conexión que platicamos a la hora de la presentación mi familia viene de uno de estos lugares por parte de mi madre Esperanza Frías que son de Jalpa, Jalpa Zacateca, muy próximo a Tocaltiche estos tejedores que se asientan después en Aguascalientes y luego en San Luis Potosí el abuelo llega a Aguascalientes a hacer taller mi padre Carlos, Carlos Ramos, es de Cárdenas, San Luis Potosí su padre era de ferrocarrilero y llegaron a vivir en la colonia Guanos colindante con la colonia, con el barrio de Tlaxcala donde había trabajo en las pequeñas obrajerías del barrio de Tlaxcala aquí en las imágenes pues están viendo del lado izquierdo en la foto blanco y negro a mi abuelo que viene de Jalpa Zacatecas que está al centro al lado de él está mi madre, Esperanza y en el lado derecho estábamos viendo a mi padre cuando visitábamos los talleres para revisar y verificar calidad de las piezas que trabajábamos en estos talleres les comento, pues bueno muchas cosas de las que estoy comentando lo sé por mi familia comenzaremos entonces platicando acerca de quién teje y cómo lo tejen estas piezas en los estudios de Grijalva se resalta la importancia de las obrajerías lugares donde se concentra y clasifican y preparan los materiales que luego serán los principales insumos esta imagen me recuerda mucho el taller de mi familia desde muy pequeño donde ya se encostalaba la lana que llegaba de las rancherías pero no solamente se almacenaba sino ya se iba seleccionando y clasificando para las diferentes cualidades que tendrían los hilos y los diferentes recursos con los largos de la lana aquí en esta imagen quisiera llamar la atención cómo vemos una pieza de boca de diamante que se está colgando en uno de los al parecer telares medio de unas instalaciones semi industrializadas es posible en una posible obrajería de principios del siglo XIX según la imagen que tenemos son un taller ya semi industrializado donde se trabaja la tapicería de manera que al lado de de estos espacios que concentran materiales tecnología y maquinaria crecían también los talleres domésticos porque circulaba material y mano de obra en ellos mismos los mejores tejedores de la zona se fueron desplazando a las fábricas de tejido que surgen en los años 40 y 50 como Soria en Guanajuato o la España Industrial en San Luis Potosí a donde llega a trabajar mi abuelo ya les explicaría un poquito más adelante incluso el desecho del proceso industrial como las borras es el material que se regenera y se teje nuevamente en los talleres domésticos les digo mi abuelo se va a vivir a San Luis en el 45 para trabajar en esta empresa de la España Industrial en el área de teñido él es el encargado del área de teñido y su hija mi madre Esperanza se hace cargo de un taller de cardado que tienen en la casa y conoce a mi padre que va como aprendiz de tejedor a este taller cuando se casan mis padres en el 57 formalizan los talleres de tejido en la calle de Moctezuma del barrio de Tlaxcala que ya hemos venido hablando de esto en el 69 cuando muere mi madre vemos que se consolidan estos talleres ahora nos mudamos a la colonia San Felipe en el 73 comienza la construcción de un mercado república en el área de la zona de Tlaxcala y entonces se muda uno hacia los talleres que se construyen ahora en la colonia San Felipe esta imagen la tomé cuando era muy pequeño como el único recuerdo de este lugar de esta dirección de los primeros talleres en la calle de Moctezuma eran paquetes empaques donde llegaban las refacciones de la maquinaria y por eso quise rescatarla un poco en ese sentido para enmarcar el inicio de los talleres en el barrio de Tlaxcala en esta dirección de Moctezuma ya estando en la colonia San Felipe estos nuevos talleres que mi padre funda congrega gran número de tejedores que precisamente vienen de los lugares que antes he mencionado son cada vez más tejedores los que buscan trabajo mi padre decide que continúen en sus lugares de origen en sus talleres domésticos o en agrupaciones si ellos lo deciden así para 1980 son alrededor de 100 tejedores que trabajan alrededor de la empresa mi padre distribuidos en diferentes localidades además de los dos turnos para el trabajo de hilado y cardado que se hacía y las personas que distribuían materiales y recolección de piezas tejidas las piezas que se realizan son cobija y gabán y el soldero para caballo principalmente son las tres piezas que se trabajan estas imágenes pues dan cuenta de lo que eran esos talleres que se multiplicaban por toda la región no sólo en la ciudad de San Luis Potosí en la colonia San Felipe ahora les contaré sobre las herramientas y los materiales es el telar colonial los tejedores contaban con diferentes tipos de telares dependiendo de sus especialidades de trabajo y oficio vemos telares angostos y telares anchos en esta imagen vemos un telar ancho donde se tejía la cobija o jorongo también en el caso de los materiales evoluciona desde la transformación de la lana hasta las mezclas de materiales una de ellas es muy interesante fue la de lana con pelo de animal que abrataba el costo de la cobija y era muy resistente después lo que prevaleció ya para los años setentas y ochentas fueron los regenerados de poliéster y acrílico siempre aprovechando los residuos de las grandes empresas textiles del país en los ejemplos vemos dos piezas una de lana con pelo de burro que era la más comercial la parte de arriba que era muy económica y la de lana estas piezas ya de frazada son solo listadas ahorita hablaremos de estos detalles en relación al tipo de tejido y su densidad esto marca una gran diferencia entre la calidad de las piezas respecto a su uso y precisamente del gabán mientras tenemos en el caso de la cobija una densidad entre 13 y 16 hilos de urdimbre y 20 y 30 hilos de trama en el gabán tenemos una saturación de más hilos lo que permite tener piezas más cerradas y más delgadas de manera que entre más hilos de urdimbre y trama es más delgado el tejido y más cerrado esta imagen que ustedes están viendo es una relación de cómo se medía yo aprendí a medir así la disposición de hilos para entender los peines con los que se tejía en 2 pulgadas 5 centímetros la cantidad de hilos de urdimbre nos da la estructura de tejido en el caso del tiempo para elaborar las piezas pensamos también en el tiempo que lleva a realizar estas piezas y lo que llegaba al mercado es interesante ver la capacidad de producción que tenía cada uno de estos tejedores y se multiplicaba con los talleres el que elaboraba una cobija tardaba de 2 a 3 días para realizarla el que elaboraba un gabán de 1 a 2 días lo que estamos hablando es pues el nivel si hablábamos de totalidades por semana por cada uno de los tejedores hablaríamos de casi 3 piezas de jorongo cobija en la semana y de casi 6 piezas tejidas en la semana en el caso del gabán para este trabajo del proceso de tejido de las personas finalmente la técnica de tejido de cobija y gabán es el cadejo los tejedores de esta región eran excelentes en esta técnica que podían bueno construir y tejer cualquier tipo de dibujos a través de las cuadrículas conocían estos dibujos por número de hilos y vueltas en el tejido y crean dibujos pensados en la retícula y las figuras que ahí se forman es interesante como en la exposición de Poncho Gabán y jorongo incluso a la entrada nos invitan a diseñar esta pieza diseñar una pieza a partir de pues una estructura que los tejedores conocían muy bien que era cuadricular en una hoja y empezar a contar hilos para generar sus piezas y los que encargaban las piezas pues desde luego que encargaban pues muchas figuras de animales águilas venados nombres de personas están llenos los gabanes de esta época de estas posibilidades quién usa y cómo lo usa nuestra prenda que estamos hablando este tipo de indumentaria son de hombres que son dedicados al trabajo en el campo en el caso del sarape que conocemos mucho más y mientras este sarape es de material muy delgado de gran cantidad de hilos que permiten que el dibujo sea más fino y saturado se porta por el caballerango cubriendo su cuerpo hasta los pies voy a ir aquí pasando ahora acercándonos al gabán hay esta otra pieza que es más corta que porta a los campesinos y le permite mayor movilidad de trabajo solemos asociar esta pieza de menor tamaño con menos densidad de hilos y dibujos solo en las orillas de las piezas como gabán pero es el uso de esta pieza vamos encontrando variaciones interesantes una de ellas es la que lleva la definición de la cobija en San Luis Potosí este es un hallazgo interesante que le he comentado por ahí a Héctor hace unos momentos que en esta imagen de un acta de liberación preparatoria de un preso se observa que la persona cubre su espalda con unas piezas donde alcanzan a ver diminutos dibujos esparcidos en toda la pieza y una orilla de dibujo también con esto a nosotros nos va dando pistas de siglo XIX cómo se repiten estos elementos en el jorongo y cobija de San Luis Potosí de hecho son actas liberatorias de la penitenciaría en San Luis Potosí siglo XIX tenemos otra imagen también donde esta otra fotografía alrededor de los mismos años el preso cubre su cuerpo con una frazada esta pieza no tiene dibujo es una listada repetitiva a lo largo de toda la pieza entre el uso de la pieza con bocamanga para cubrirse y dejar libre los brazos para realizar labores de trabajo la pieza que abraza todo el cuerpo que cobija se fue elaborando en tejido en particular que mantuvo en su esencialidad el diseño del zarapi del gabán pero sin brocado al centro y de un tamaño mayor para cubrir todo el cuerpo para acostarse o enredarse en la prenda vamos acercándonos ahora al mercado de las cobijas quienes lo distribuyen y como lo hacen estos cambios de uso o nuevas definiciones en la pieza denominada cobija se dan a partir de varias necesidades que un nuevo mercado reconoce y provee de ellas uno de los principales cambios que definirán las dos piezas principales a realizarse en la ciudad de San Luis Potosí en los años 40 y 50 es la migración a los Estados Unidos de Norteamérica o al norte del país como todo mundo lo conocemos los talleres domésticos que tejían Gabán y Jorongo crecieron en la ciudad como hemos dicho antes en el barrio Tlaxcala porque un número importante de hombres que venían del sur para llegar al norte sabían que en San Luis Potosí se podían proveer de cobijas resistentes y económicas para protegerse del firio durante el resto del trayecto ya veíamos esa cobija de mezcla de lana con pelo de animal que fue de las más baratas y la que más se consumía ya no ocupan un sarape o gabán para portarlo sino esta nueva pieza que los puede cubrir además les permite dormir sobre el suelo dice mi padre que esta es la pieza que desde ahora se conocería como cobija o jorongo sin brocado o abertura y de hecho en estos años era muy sencilla en su diseño solo listados y a veces cenefas como veíamos incluso en las actas liberatorias de los presos esta cobija es la que se realizaba con distintas mezclas de materiales y definitivamente la más económica fue la mezclada de lana y pelo como lo comentaba otra influencia para el cambio fue que así como había una circulación de las cobijas hacia el norte del país también del sur de Estados Unidos de grupos nativos como los navajos venían de regreso una influencia de los dibujos y composiciones que ellos elaboraban en sus terales verticales entre los años 60 y 80 se instalaron en el paso Texas grandes almacenes de venta de tejido como las empresas de Mayatex Sat Blanket y otros comerciantes de origen judío como la familia Sidransky que ya vendían tapetes navajos en búsqueda de productos de tejido más baratos llegaron hasta la ciudad de San Luis Potosí incluso llegaron hasta Teotitlán del Valle tengo muchos conocidos que conocí yo en la frontera en el paso Texas que íbamos a lo mismo a distribuir mercancías en esta zona ya no decidieron vender nuestros productos perdón la cobija sino mandar reproducir diseños diseños navajos y generar incluso otros tipos de dibujos que llegaron a los talleres de San Luis Potosí no decidieron vender las cobijas pero sí el saber y oficio de los tejedores de la zona cuando mi padre que así fue como llegaron a buscar a don Carlos que lo conocían y a partir de entonces le proveyeron de piezas pequeñas decorativas y sobre todo se produjo el suadero para caballo llegaron inclusive estas personas que comercializaban en el paso Texas las mercancías la iniciativa de instalar sus propios talleres de tejido y lo Henson esta persona que pasaba hace un momento de una de las tiendas instaló en Chihuahua su taller de tejido lo que llevó a que muchos tejedores que ya estaban instalados en San Luis Potosí se movieron hasta allá duró poco tiempo porque en el tratado de libre comercio en el 94 se encareció el trabajo de producción y cómo evoluciona la pieza de la cobija durante todo este tiempo todos estos aspectos que hemos visto quienes lo hacen y como quien lo usa y que necesita quien lo comercializa y como lo distribuye nos permite comprender el porqué de la evolución de esta pieza que se convierte en un tejido particular de esta zona el sarape tejido en dos lienzos con bocamanga y dibujo de diamante al centro con fondo tejido dando un énfasis en la verticalidad y o saturación del fondo requiere de un gran trabajo de cadejo y de finura en los hilos para lograr mayor densidad de tejido que permita definir el dibujo pasa después a un tejido con énfasis en la horizontalidad se mantiene el diamante al centro y saturado el fondo pero es a través del listado figuras dentro de las franjas horizontales esto es un tejido que puede realizarse con mayor rapidez en el caso del cambio también de los colores no solo porque se usan tintes sintéticos aumenta la saturación del color sino porque se comienza a aplicar en sombreados este manejo del color viene de los saltos de Jalisco de Teocantiche de acuerdo a las entrevistas que se realizaron con la maestra la doctora Ruth Lechuga en este caso vemos ya el colorido de influencia que hay una pieza muy bonita que decíamos ahí en el museo de esta parte y con esta influencia aparecen las piezas de la cobija de San Luis Potosí que mantienen la boca de diamante al centro sin brocado sus orillas se enriquecen con el listado sombreado y dibujo en la cenefa sobre todo se trabaja un marco que dispone de las figuras como de manera vertical en los laterales esto ya es la cobija de San Luis aquí vemos los detalles de estos que les comentaba estos tres elementos claves el diamante al centro el listado sombreado y con cenefas y el marco característico que les estaba comentando aquí tenemos otros elementos de estos marcos estos dibujos que definen los marcos donde se crea el mayor trabajo de cadejo y distinción de este tipo de piezas que ahora no solo visten al cuerpo sino a la superficie de la cama ya se convierten en los cobertores de cama por casi 50 años el gusto por los colores complementarios y sólidos se mantiene en el mercado serán piezas que se compran ya en la localidad como cobertores de cama que les refería perdón en este proceso durante los años 90 el mercado solicita colores con menos contrastes y surgen piezas que incluso tienen un solo tono pero se sigue manteniendo el sombreado de la cobija el último cambio de diseño viene de la influencia del tejido navajo en las piezas denominadas suaderos para caballo que se realizan en los talleres de esta zona desde los años 80 hasta la primera década del siglo XXI estos nos irán dando una pista interesante de unos cambios los tejedores de San Luis Potos si crean muchas piezas de dibujo que colocan en las orillas de estas tapetes con nombres como el trueno la sierra la M la flecha el gorrión y la pequeña boca todo esto pues interesante de entender que la abstracción está en los nombres y la naturaleza estos dibujos son los que se llevan una distribución en un tipo de tablero al centro de la cobija por primera vez se observa que la boca de diamante deja de ser el centro y en su lugar aparece la distribución de todos estos dibujos la pieza fue diseñada diseñada por mi padre Don Carlos y tuvo una amplia aceptación en el mercado del norte nos empezaron a comprar cobijas con este diseño esta influencia pues se deja ver en la manera en que se comienza en marcar los dibujos de los gabanes en estos mismos talleres que tejen a los comerciantes del Paso, Texas estas piezas son compradas por los inmigrantes vemos en el caso del lado izquierdo estas reproducciones que hacíamos en el taller maquilábamos grandes cantidades de dibujos navajos y vean como se lleva al gabán en el marcado de esta parte central de la boca que queda en estas piezas de gabán bien pues voy cerrando quisiera terminar reflexionando nuevamente sobre el alto valor de comprender el uso de estas piezas que son cobijo e indumentaria para sumarme a la reflexión de esta exposición que muestra lo que estamos compartiendo lo que estamos y compartimos hoy se sigue tejiendo gabán quizá para la nostalgia del trabajo en el campo y me sorprende como sigue siendo una prenda para quien anda en la interpere aunque sea de la ciudad esta imagen del lado derecho Platomé es un señor que vive en el centro histórico y que nos recoge las basuras yo vivo en el centro histórico y pues me llama la atención como lo sigue usando seguramente lo recuperó por ahí en el tránsito de las calles y vean como es lo que se hace todavía es una pieza como de los 50, 60 que tenemos que está portando don Miguel que anda ahí recogiendo basuras en el centro por mi casa y vemos lo que se está produciendo ahora ya también solo el gabán en los municipios estamos hablando de Moctezuma con este tejedor que nos muestra al lado izquierdo y vemos pues esta relación este gabán que se sigue produciendo con esta idea yo digo fuertemente de nostalgia del trabajo en el campo y la fuerte presencia también de estas prendas de vestir que siguen hablando del uso para la intemperie bien pues aquí terminaría yo con mi charla y no sé si tuvieran algunas preguntas ampliar un poco más el diálogo en ese sentido quise tener una secuencia en la presentación para fines del tiempo que teníamos pero desde luego que tenemos ahora el espacio para poder ampliar un poco el diálogo bajo esta exposición gracias gracias